¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo acaba de pasar? Tipo, todas las escenas ahí, todos teniendo sexo Y ellas se pusieron a hablar de trabajo La puta que me parió ¡Qué maldición, qué maldición que tenemos! Pero, ¿qué fue eso? Tipo, si renunciás podemos tener bebés Y si no, no pueden tener bebés Tipo, tiene que trabajar, pobre, déjala ¿Y qué fue ese beso de Maya? Como diciendo, ¡ay qué bueno, bebés! O como diciendo, ¡cállate la boca! Tipo, si vamos con esto, no quiero hijos Supongo que se va a desarrollar un poco más en el episodio Espero ¡Andy, que alguien no se va a matar! Amo porque son todos como roommates Y ninguno tiene un puto filtro Tipo, están a los gritos, no les importa nada Que está al otro lado, ya fue ¿Cómo siguen en su luna de miel? Ya pasó como una, niña Y bueno, si son las de pirana Ya habla, la nena ¡Ay! Ay, pero ¿cuándo no? Hacen eso siempre O sea, es una nueva Una nueva regla Pero bueno, ahora se viene porque claramente Maya no quiere tener hijos Tipo, no importa mucho la vida profesional Como para andar con hijos Te amo, Karina ¿Qué paja esas cosas que tienen los yankees? Tipo, de... Esa cultura Más vieja, antigua De ponerte el apellido de... De tu pareja Pero ni en pedo, boludo ¿Por qué tienen esas cosas? Basta, basta Espero que esto no se transforme en un problema Tipo, Sanvers Que me arruinaron la pareja Porque una quería tener hijos Y la otra no Estas boludas se casaron, por lo menos Tipo, ya sabés que ella no está muy entusiasmada Con tener hijos Y no va a cambiar en un año O sí Pero bueno, es como que para mí Maya no tiene la cabeza Para tener hijos ahora Por lo menos Como que... Después seguramente terminen teniendo Y bueno, el final feliz De la serie De las películas Pero como que no quiere tener hijos Vos dejála... Bueno, vos sí Entonces es una cagada Es algo que tenían que haber discutido Antes de casarse La verdad Y tipo, haberse puesto de acuerdo No solo decir Bueno, ya lo vamos a hablar Yo también es amor No, divorcio No No me gusta Ahora ellos le hablan a él Pero él no habla Tipo, no se termina más La duda Y la peor persona Para preguntarle lejos O no, la peor No había otra persona Padre ahí Así Cosso Miller Bueno, que también tuvo Tipo Una mierda La verdad De De situación Es mayo Robert se la banca solo Eh, que hombre ¡Que hombre! Está cagada de miedo Maya, está cagada de miedo Y amo que en esta situación Ella está hablando de la vida Siempre hacen estas cosas Pero están los otros Tipo, auxilio Todos desmayados Y ella hablando De tener un bebé Que imbécil Delor Cuidado Maya, cuidado Ay, me da la desesperación Boluda, pobre persona Amo que a ella La saqué última Para que sea todo más épico ¿Qué hacen sacando fotos? Gile Toma, gile Ahora lo van a echar Por haber hecho eso Ay, ay, ay Ahora Andy Arrepentite Lo tiene ahí en cuero Encima Porque le gusta un poco más De vuelta Por favor Lo amo, ese hombre Lo amo Me caso Lo tienen desinfectándolos En esas cosas Como tipo Un 3312 Tipo Monsters Inc Synthetic Marijuana Zombi ¿Quién quiere ser un king De esta zona? Como Soy imbécil de mierda Ese chabón Por favor Que lo echan a la mierda Que lo saquen Que se muera No sé Era obvio Que iban a salir Con esa carta De Él te rescató Ahora lo tenés que perdonar Le des la vida Tiene razón Lo banco Ahí lo banco Tiene razón Podías haberlo mandado a la casa ¿Por qué? Al trabajo ¿Por qué? O sea, no tiene sentido Encima de este trabajo Que es súper estresante Que tenés que estar Tipo Con todas las luces O sea, no puedes Después de va a salvar vidas Está pensando en otra cosa Y lo hace mal No Te amo Te amo Karina Te amo Ay la amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ay por favor Es Lo mejor Es lo mejor No puedes hacer tu trabajo Y ser pregna Cuando un guerrero se pregna Tienen que reportarse Por el día Uno El día Uno No me gustaría ver Dentro de un guerrero Por nueve meses ¿Por qué no están embarazada La otra? Para que son dos mujeres Déjame de joder Hay dos mujeres ¿Por qué no están embarazada? Y si Tenemos a Una de ellas Que quiere ser madre Le encanta ser madre Y bueno No sé si es su prioridad Pero es lo que Le gustaría Y la otra De su prioridad Es el trabajo Y tiene un trabajo Que Encima es muy ambiciosa O sea Quiere trepar 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 Y con un hijo No va a poder No sé Que se yo O sea Re que a la otra Le convenía casarse Porque si no Le mandaba La tipo Igual sí Porque ella se quería casar Y la otra no Y esa quiere tener hijos Y la otra no Ay Que pesada ¿Por qué no se acuerda Con todo? No No llore Y después de toda Esa charla Tiene que ir al bar Y cagarse de risa Y tomar algo Con los amigos Que cagada No puedo creer Dios Qué pelotudo Era obvio Que se iba a hacer viral Dios Se va a coger Eso horrendo Dejame de joder Tira el Fire Daddy Ahí Dios mío ¿Por qué? Andy ¿Por qué? Bien Bien Solivan Bien Terminó Terminó No sé qué va a pasar La verdad Van a tener un bebé O no Mientras no se separen Como Sanbers Está todo bien Igual tengo como Dos pensamientos Porque Si tienen un hijo Está bueno Porque a ella Le va a terminar gustando O qué sé yo Y Karina va a estar contenta Pero me da miedo Eso de que esfuercen Que como que ella Al final Tiene un hijo Y le gusta Porque termina cayendo En el estereotipo Si las personas No quieren un hijo O las mujeres No quieren un hijo Pero después Cuando lo tienen Lo terminan queriendo Porque es su hijo Y en una cagada Que digan eso Que pongan ese mensaje En la mesa Porque No Hay mujeres Que no quieren tener hijos Y no quieren tener hijos No van a querer nunca Tipo No es No las puedes convencer ¿Entendés? No tenés que convencerlas tampoco Tienen que hacerlo si quieren O sea que Es algo medio complicado Que no sé cómo resolverán Porque también Es una cagada Que una persona Este con otra Queriendo tener hijos Y la otra no quiere Y que En toda su vida No tenga hijos Porque su pareja no quiso Es un tema complejo No sé cómo lo van a resolver Vamos a seguir viendo Nosotros Mientras estén juntas Con hijo, sin hijo Vamos a amar igual Andy después A mí me gustaba con Sullivan Que a mí Sullivan me gusta Lo tengo que decir O sea una cagada Lo que hizo Pero bueno igual Le tengo aprecio I'm fired at it Pero bueno No sé No me gusta ese horrendo Con el que se fue a acostar La verdad Una cagada total Igual temí un poco Cuando le mandó un mensaje A Jack Dije Uy bueno Andy y Jack Endgame Nadie sabe Pero bueno Yo lo que sí quiero Es a Miller y a Huge Pero bueno No es algo que no creo Que pasa Por lo menos ahora No va a pasar También me va a parecer raro Si él le dice Ay te amo Y ella le dice Ay yo también A un medio que fuerza En la relación Va a ser rarísimo Más si ella está contenta Con el otro Así que es bueno Vamos a ver Qué pasa la semana que viene Con esta serie Qué pasa con Andy Qué pasa con Maggie Con Karina Ay con todo O sea ya estoy agotada De usar el cerebro Me drogué con las cosas esas Del incendio Gracias por haberlo visto Hasta acá Si quieren que reaccione A otra cosa Me avisan Voy a reaccionar A algo muy pronto Algo distinto Así que Vamos a ver qué sale Pero bueno Gracias por haber escuchado Hasta acá Vi visto Hasta acá Nos vemos en el próximo videíto ¡Suchy!